de los combustibles decretado por el gobierno nacional. Aseguran que no se compadece con la realidad económica nacional ni mundial. Económica, Senora 13 Noticias. Para los transportadores de carga, esta nueva alza es una nueva afrenta contra el sector. No entienden que mientras el dólar y el petróleo bajan, el combustible en Colombia sigue a la suba. Particularmente nos sentimos muy afectados al ACPM, subió 75, la gasolina 104, pero es que la estructura está dada para que no suba. Primero, porque el precio internacional se mantiene muy bajito. Segundo, porque ha bajado el dólar. Y tercero, porque el fallo de la corte determinó que tenían que desmontar el fondo de estabilización que todavía el gobierno está en duda y no lo ha desmontado. Considera el gremio camionero que el gobierno nacional no les viene jugando limpio. El alto precio de los combustibles sumado a una escalada alcista que espera tener el gobierno en el tema de los peajes va a ser ir operante la situación para los transportadores de carga, pero sabemos que esto es un juego que está implementando el gobierno. Esperan reunirse la próxima semana con los nuevos ministros de Energía y Transporte y llegar a acuerdos que permitan una mejor operación del transporte de carga.